Con el fin de mejorar la transitabilidad de la Ruta Transchaco, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció que prevé realizar antes de fin de año el llamado a licitación para la reconstrucción de los tramos más críticos de la Ruta Nº 9 Carlos Antonio López. El titular del MOPC, Arnoldo Vins, indicó que se ha presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley que declara emergencia vial para la Ruta Transchaco y también para el tramo Pozo Colorado-Concepción, esto con el fin de ejecutar tareas de mantenimiento previas al periodo de la reconstrucción de la Ruta Nº 9. Garantizar la transitabilidad de la Ruta Transchaco y la Ruta Rafael Franco durante este periodo previo a la intervención real en obras con maquinarias que todavía lleva a su pequeño proceso. Esta ley de emergencia prevé un presupuesto de 25 millones de dólares para que desde el Ministerio seguramente con apoyo también de empresas del sector privado podamos mantener transitable estas dos rutas principales del Chaco paraguayo durante el tiempo hasta que las contratistas adjudicadas tramo por tramo ya asuman la responsabilidad en tiempo y forma. Así también Vins se refirió a la metodología de trabajo a ser ejecutada mediante la modalidad de contratos de rehabilitación y mantenimiento por índices de servicios. Desde que se adjudica a la contratista que gana un tramo, su tramo, desde ahí empiezan a contar los 24 meses para que tengan terminado su tramo. Esa es la calendarización. Una vez que entrega su tramo esa empresa por el sistema del contrato, por eso se le llama crema, no porque se le quiere poner una crema, sino el contrato se llama contrato de rehabilitación y mantenimiento por cinco años posteriores a la entrega de la obra y recepción de la entrega definitiva, cinco años a contar de ahí. Esa empresa mantiene un campamento básico en la zona de la ruta y mantiene operativa y bien cuidada la ruta. El titular de la cartera de obras recordó que ya fueron aprobados en el Congreso Nacional los préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina y del Banco Interamericano de Desarrollo, que totalizan unos 560 millones de dólares a ser invertidos en este proyecto.